Migrantes indocumentados intentaron derribar el miércoles una barrera con alambre de púas en la frontera entre México y Estados Unidos. Los hechos se produjeron en la mexicana Ciudad Juárez, fronteriza con El Paso, en el estado de Texas. Una ley que permite a la policía de ese estado detener y expulsar a los migrantes que crucen de manera irregular a Estados Unidos desde México quedó de nuevo suspendida a última hora del martes, en otro episodio de idas y vueltas legales. La Corte Suprema de Estados Unidos había autorizado la aplicación de la ley, pero el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito volvió a bloquear la normativa en una decisión que podría ser revocada, permitiendo que la norma entre de nuevo en vigor. La legislación convierte en un delito estatal la entrada irregular en el territorio, prevé penas de hasta 20 años de prisión y autoriza a los jueces la expulsión de migrantes a México. Texas está gobernado por el republicano Greg Abbott, aliado del expresidente Donald Trump, conocido por su discurso antiinmigratorio y probable rival del actual mandatario demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre. La administración Biden se opone firmemente a la ley, argumentando que el gobierno federal tiene autoridad sobre los asuntos de inmigración y no los estados por separado.